hola hola my friends si quiere conocer sobre screen grab en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtuber nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 en esta ocasión pues antes de empezar quiero mandar un saludo a todos los seguidores de este canal a todas las personas que comentan que dan like muchas gracias de verdad por su apoyo muchas gracias por estar ahí constantemente viendo mis vídeos de corazón espero que les sirva en su profesión de dj a las personas que hasta ahora están empezando pues que también los motive y los enseñe a ser unos buenos dj hoy vamos a ver una función un efecto que se llama screen grab lo encontramos acá en la función de vídeo en esta pestaña vídeo luego nos vamos aquí a efectos y en efectos damos clic en la pestaña aquí encontramos el primero que es screen grab de este es el que vamos a hablar hoy para abrir el panel de configuración simplemente damos clic aquí en la ruedita ya lo tenía abierto por eso se me habilitó pero volvemos aquí nuevamente y lo habilitamos listo qué es lo que nos permite esto supuestamente es como grabar el screen o la pantalla cierto pero más que grabar pero que nos permite es mostrar un pedazo de nuestra pantalla un fragmento de nuestra pantalla o si queremos toda la pantalla para qué sirve esto por si algún dj quiere mostrar qué es lo que está haciendo en virtual dj al público entonces nos vamos acá cargamos una canción ya está cargada la visualizamos ok vamos a bajar un poquito acá ya saben que yo uso solamente algunos fragmentos porque no quiero que vete en este vídeo y pues que se queden sin el conocimiento por culpa de youtube del copyright listo listo nuevamente entonces como vemos aquí en el vídeo solamente se muestra el vídeo normal listo qué es lo que hace este efecto este efecto lo que hace es que seleccionó un pedazo de pantalla el que yo desee y me lo muestra aquí me lo mezcla con el vídeo para eso tiene estas herramientas que ya vamos a explicar a continuación la primera es que nos va a mostrar qué fragmento de pantalla es el que está grabando entonces acá no sale una barra esto no va a salir en el vídeo tranquilos simplemente es como para visualizar nos desplazamos y si ustedes se fijan acá a ver vamos a activarlo si ustedes se fijan al moverlo nos sale qué es lo que estamos mostrando listo y si ustedes se fijan aquí en el vídeo nos aparece que lo que estamos visualizando o lo que está en el cuadro que seleccionamos nos aparece aquí en la pantalla el siguiente comando es para mejorar digamos que los tonos los colores blancos porque tenemos también aquí algo que es transparencia lo he utilizado y esta transparencia solamente me ha funcionado cuando coloco las barritas estas las las web de aquí arriba me ha funcionado de que me desaparece el negro de fondo con lo demás no me ha funcionado miren a ver de pronto ponen ustedes de pronto si es un error de mi computador que ya está quedando un poquito viejito para virtual dj pero bueno prueben ustedes y por último tenemos aquí posición en posición nos aparece este cuadrito el cual nos va a permitir cambiar la posición donde va a aparecer el screen entonces aparece en la parte superior fíjense muy bien vamos a colocarlo acá al lado y vamos a hacer un zoom listo acá si ustedes se fijan la sección va bajando listo si lo queremos que aparezca abajo si queremos que aparezca la mitad si queremos que aparezca arriba cuán grande va a ocupar la pantalla lo podemos modificar acá también cierto tanto horizontal como vertical listo tan sencillo como agarrar, arrastrar y soltar ya ustedes decidirán que proporción le desean dar a cada una de estas cosas simplemente aquí le estoy haciendo el ejercicio de qué es lo que hace ok entonces ejemplo vamos a grabar solamente las bandas o las web que trae virtual acá si ustedes se fijan me cambié el mouse me cambié el mouse quiere decir que aquí yo puedo arrastrar y seleccionar esto solamente vamos a ver si ustedes se fijan solamente aparecen las web si queremos todo podemos dejarlo así fíjense que si sirve la transparencia y si le desactivo pues ya me tapa todo el video activamos la transparencia y damos play si si queremos podemos colocar las más pequeñitas que solamente salgan aquí arriba y si ustedes se fijan esta barra blanca no aparece si no la quieren ver pues simplemente la desactivamos acá y listo va a seguir funcionando normal listo entonces recordamos para mostrar el cuadro de la exposición donde se está colocando o lo que está mostrando del screen de la pantalla virtual dj listo activar desactivar mejorar la tonalidad de blancos activar transparencia y mostrar la posición que es este cuadrito lo podemos también cerrar si no lo queremos modificar y eso es todo espero pues les sirva espero les haya sido de utilidad que lo puedan implementar en sus shows y que todo esto sea pues para mejorar para hacer un diferenciador en cada uno de nuestros shows o espectáculos que digan oiga vi que el dj hizo algo diferente que los demás no hicieron bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y 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